¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? ¿Cómo ladrón a una noche me robaste el corazón? ¿Cómo que tú lo que era yo decidiste entregarme toda tu pasión? ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has podido ser tan fuerte? ¿Cómo has llegado a mi vida? Diciéndome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Si esa eres tú, la que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva el dolor de la traición Y esa eres tú, esa amante enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar ¿Cómo has llegado a mi vida? 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 Y esa eres tú, la que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva el dolor de la traición Y esa eres tú, esa amante enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has llegado a mi vida? Y esa eres tú, mi amante enamorada Que se entrega por amor ¿Cómo has llegado a mi vida? Sin pedirme nada me diste todo Y me alegras de la vida Como has llegado a mi vida Me llenas de amor Y me haces feliz Eres todo para mí Como has llegado a mi vida Llegaste a mí, llegaste a mí Eres mi prenda querida Música ¿Cómo has llegado a mi vida? Con tu forma de amar Con tu forma de amar Con tu forma de amar Tú me hiciste cambiar ¿Cómo has llegado a mi vida? Eres tú, siempre tú Solo tú Y nadie más que tú Música ¿Cómo has llegado a mi vida? No me lo puedo explicar Yo no lo puedo entender Como has llegado a mi vida Pero llegaste a mí Y soy feliz Como has llegado a mi vida Como un ángel Caído del cielo Como has llegado a mi vida Amor, 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 amor Gracias te doy Como has llegado a mi vida No me dejes a dar Ay, te lo pido por favor Como has llegado a mi vida Te necesito Siempre conmigo Amor, amor, amor Como has llegado a mi vida also mais you must be as llegado a mi vida Y yo no te voy I 예� ondan a mi vida No me 나� investigo Cargasta